J-Benz revela que ya tiene el anillo de compromiso para Anja Arizaga. J-Benz contó que vive momentos felices en el amor con Anja Arizaga y eso lo reflejó en su nuevo videoclip Me Enamoré, que ya es toda una sensación en las plataformas digitales. Con respecto a la letra donde menciona que tiene el anillo y quiere casarse, el guerrero indicó que eso pasa por su mente y que muy pronto podría sorprender a su enamorada. Por supuesto darle el anillo a Anja, porque si una pareja no piensa en el futuro, no hace planes, entonces no son nada. Nosotros siempre hablamos pero con responsabilidad y siendo realistas, mencionó. J-Benz también confesó que ya conversó con la negrita para que aparezca en uno de sus videoclips. Ya se le dará en algún momento, sería una bonita sorpresa, expresó. Asimismo, Anja Arizaga se muere por tener un varoncito, yo quiero una mujercita, revela J-Benz. J-Benz estuvo de invitada especial en el programa Estás en Todas, donde presentó su nueva canción Me Enamoré. Además reveló sus planes a futuro con Anja Arizaga. Durante la última emisión del programa de América TV, el también cantante confesó sus planes para formar una familia con la popular negrita y su respuesta enterneció a los conductores. De verdad yo siempre le he dicho que el tiempo de Dios es perfecto y yo le he dicho que si a mí me toca ser papá mañana voy a ser el mejor papá del mundo. Ella sí se muere por tener un varoncito, desde hace tiempo me lo viene diciendo. Yo por mi parte a mí sí me gustaría que sea mujercita. Hace unas semanas Anja Arizaga contó en Estás en Todas qué nombres le pondría a sus hijos. La popular negrita reveló que tiene planificado ser madre antes de los 30 e incluso ya lo conversó con su novio J-Benz. Si es hombre pensaba ponerle Mateo o Sebastián, pero pensé que si sale el color serio tiene que hacer un hombre con estilo que vaya conmigo puede ser Chamicua o Will como Will Smith, dijo entre risas. No te olvides suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.